Dice Ayan, Stronger, Dan, ¿quién dice que no se puede ser? Azafata e Ingeniera Nuclear. Por gusto. Voy a ser Ingeniero Nuclear porque me gusta. Trabajo de azafata pero quiero ser Ingeniero Nuclear. ¿Quién dice que no se puede? ¿Por qué? Porque me gusta aprender y me gusta saber cosas. ¿Quién lo dice? Nadie. Sin embargo, no hay azafata que sea Ingeniero Nuclear. Es extraño. Dice Ayan, Stronger, Dan, You. Aquí se pone el sujeto y aquí el objeto. Si fuera que él no se pondría Dan He. Soy más fuerte que él, que ella. Dan He, no She. ¿Vale? Primera cosa. Segunda cosa. Se puede hacer comparativo de inferioridad. Ayan. Ayan. Soy más bajo que tú. ¿Vale? Pero aquí vienen ejemplos de More Than y Less Than. I love you. Ahora que estamos solitos voy a poner cosas románticas. More Than you know. Te quiero más de lo que te imaginas. De lo que tú sabes. It costs. Cuesta menos que mi coche. I've got more things than I need. Tengo más cosas de las que yo necesito. I've got less than I deserve. Tengo menos de lo que merezco. Y luego te pone un par de expresiones. Todo chula. Para ajustar un poco. Que son A bit. Que es un poquito. Y match. Que es un montón. Stronger than you. Soy un poquito más fuerte que tú. ¿Vale? ¿Vale? También puede ser. I'm much stronger than you. Soy mucho más fuerte que tú. Como David Novo. David Novo era. Soy mucho más fuerte que tú. Oooo. 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 was much better than Bohr, Bohr era otro físico, los frikis se pican con esto Bohr descubrió no sé qué, mucho mejor que Bohr Bohr was a bit, ya mezclándolo todo, dan Einstein Bohr era un poco peor que Einstein, ya está, en ese lado está, no tiene nada